y le agradecemos al doctor Carmona por aceptar la invitación de la Asociación Colombiana de Gastro. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias al doctor Vuelva por la presentación. Gracias al comité organizador, al doctor Fabio Gil. Felicitaciones por este congreso que ha estado excelente en conferencias. Y bueno, seguimos con el intestino irritable. Yo voy a hablar sobre la terapia en la heterogeneidad. Primero le agradezco a mi compañero, el doctor Cañadas, y es un placer estar con él acá, que ya muchas de las cosas de las que yo voy a hablar es el mismo tema y aquí nos vamos a mover. Vamos a revisar los objetivos de esta conferencia, el enfoque diagnóstico del intestino irritable, vamos a proporcionar una visión general de las directrices y el enfoque clínico práctico sobre el tratamiento del síndrome del intestino irritable, teniendo en cuenta que existen varios subtipos y vamos a establecer un tratamiento según la heterogeneidad de la fisiopatología de esta entidad. Como ya vimos, es el trastorno gastrointestinal funcional más frecuente. Es el 12% de la consulta de cuidado primario y el 20 al 40% de la consulta del gastroenterólogo. Esto quiere decir que de cada 10 pacientes que ve un médico general, hay un paciente que tiene intestino irritable y que es más o menos la tercera parte o cuarta parte de la consulta de un gastroenterólogo en la práctica del día a día. Es una enfermedad, como dijo el doctor Cañada, de gente joven, de 30 a los 50 años, prevalece en el sexo femenino, sobre todo en el mundo occidental, y la prevalencia a nivel global es del 7 al 21%. Esto genera costos y un paciente con intestino irritable, cuando se compara en los Estados Unidos, cuesta 2 mil dólares más al año que un paciente con control, según este estudio, esto en hospitalizaciones, consultas ambulatorias, medicamentos, etc. Esto a nivel global genera costos anuales de aproximadamente 45 billones de dólares al año en costos directos e indirectos. Así como impacta económicamente, impacta en la calidad de vida de los pacientes. Y esta es una comparación donde vemos que a través de cuestionarios de calidad de vida dirigidos al intestino irritable y calidad de vida global, el intestino irritable tiene que ver y deteriora la función psicológica, psicosomática, la salud en general, y se compara con enfermedades como la hipertensión, un infarto del miocardio, diabetes mellitus e inclusive con la depresión. No hay un marcador biológico para hacer el diagnóstico de intestino irritable. Todavía nos fundamentamos en los criterios de ROMA 4 que fueron publicados en el 2016. que como decían el doctor Cañadas, tiene yo creo que algunas falencias y se está trabajando para el próximo consenso de ROMA. Se define como un dolor abdominal crónico y recurrente con síntomas que vienen con una evolución de seis meses antes de la consulta, con una frecuencia de por lo menos una vez a la semana y la actividad de ésta se da en los últimos tres meses. Puede estar asociado a dos de los siguientes. Asociado a una mejoría o una exacerbación de los síntomas, con la defecación puede haber cambios en la frecuencia o cambios en la apariencia de las deposiciones que van a generar los diferentes subtipos de intestino irritable. De hecho, cuando el 25% de las deposiciones son de tipo, según la escala visual de las deposiciones de Bristol, tipo 1 o tipo 2, es de predominio estreñimiento cuando son 6 o 7, es de predominio diarrea cuando alternan estas deposiciones, es el mixto y hay un grupo de pacientes que cumple los criterios de intestino irritable pero no encajan en ninguno de estos subtipos. Es el intestino irritable no clasificado. En esta revisión sistemática de la historia natural del intestino irritable, se hacen dos estudios longitudinales, observacionales y pacientes que se les hace seguimiento de 6 meses a 6 años, se encuentran que con criterios diagnósticos positivos y un examen físico normal, esto tiene un alto valor predictivo positivo. De estos pacientes en su seguimiento, casi la mitad de los pacientes se mantienen sin cambios, lo cual quiere decir que este trastorno crónico es estable en su diagnóstico desde el inicio, pero hay un grupo de 2 al 18% de pacientes que empeoran y hay un grupo de 2 al 5% de pacientes que pueden presentar organicidad, o sea, son pacientes que pueden presentar trastornos orgánicos. Esto hace referencia a los pacientes que deben ser referidos, a los cuales se les debe ordenar un estudio endoscópico y que pueden presentar, y hay que estar alerta ante los signos de alarma en estos pacientes, que presenten sangrado rectal mínimo, pérdida de peso, anemia no explicada, síntomas nocturnos o tengan asociación familiar con antecedentes de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer colorectal o la celiaquía. Todos estos elementos clínicos y al realizar los estudios nos ayudan a hacer los diagnósticos diferenciales con las diferentes enfermedades y que son negativos, empezando por la historia clínica en el paciente con síndrome de intestino irritable. Yo hice una búsqueda en PopMed, que es una base médica, y crucé intestino irritable y fisiopatología. En el año 2000 se habían publicado 137 artículos en cuanto a la fisiopatología, y en el año 2018 eran 1.400 artículos que se habían publicado. Esto que nos dice, que como decía el doctor Cañada, la evolución que ha tenido los diferentes hallazgos en la fisiopatología, todo lo que se ha descubierto, todo lo del brinco-bioma, etcétera, todos estos hallazgos no han impactado en una forma práctica en el manejo de estos pacientes. De pronto esto es lo que, como que lo decepciona a uno más de esto, que tú estás viendo que están publicando artículos, pero para cambiar el manejo de estos pacientes no hay nada que impacte realmente. Yo pienso que lo último ha sido lo del microbioma, el síndrome de intestino irritable, tipo infeccioso, etcétera, pero nada nuevo, ¿no? Inicialmente se hablaba del modelo biopsicosocial que les mencionó el doctor Cañadas. Además, la interacción a nivel de la luz del intestino, del microbioma, algunos alimentos, las sales biliares, la penetración y las fugas que existen a nivel de la barrera mucosa y la generación de la respuesta inflamatoria con los estímulos que van a dar representación en los síntomas del paciente y la importancia que se le está dando actualmente al desequilibrio en las comunidades bacterianas que contribuyen a la fisiopatología y que van a activar la respuesta inflamatoria en estos pacientes y que juegan un papel muy importante en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, la enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Son aproximadamente 100 trillones de bacterias las que tenemos en el intestino que exceden incluso el número de células que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y cumplen diferentes funciones desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista inmunológico, etcétera, como ya se mencionó previamente. En el intestino, esto que vemos aquí es el árbol filogenético de la microbiota intestinal humana y en los pacientes con intestino irritable se han generado unos patrones de bacterias en los pacientes en que predomina la hipersensibilidad y en los pacientes en que no tienen síndrome intestino irritable y no tienen hipersensibilidad comparándolos con voluntarios sanos. El síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, donde encontramos que los pacientes pueden presentar desde síntomas vagos, pueden presentar mala absorción o pueden presentar síntomas de dimotilidad y son cosas que podemos encontrar en el síndrome de intestino irritable. Y no se sabe si el 1 es causa o consecuencia, pero sí hay una asociación entre las dos enfermedades que nos permite de forma intuitiva saber que está relacionado con bacterias. Estas dos entidades, por ejemplo, se mejoran cuando se manejan estos pacientes con rifaximina. O sea, lo que él quiere decir es que estas dos entidades tienen un origen prácticamente común. Es una entidad compleja, crónica, recurrente de manifestaciones clínicas diversas que el diagnóstico puede llegar a ser difícil, puede persistir toda la vida y afecta la calidad de vida de los pacientes. El incumplimiento por parte de nosotros que vemos estos pacientes de las normas internacionales y de los lineamientos para el manejo de ellos puede crear una serie de pacientes insatisfechos con los tratamientos recibidos. En el entorno y en el contexto de los factores que contribuyen a los síntomas en los pacientes por parte del ambiente o del huésped, hacen que la eficacia de los tratamientos se vea afectada por la gran variedad o heterogeneidad que hay en la patogenia. No hay en medicina una enfermedad en donde el placebo tenga tanto efecto para curar a los pacientes. En este metaanálisis, el 37% de los pacientes a los que se le daba placebo se mejoraban. Y si se ve desde el punto de vista farmacológico en este otro estudio, el 22% de los medicamentos reducían solamente el 50% de los síntomas graves de los pacientes. Esto nos habla de lo difícil que es tratar a estos pacientes y que, como bien decía el doctor Cañadas, los pacientes se presentan con síntomas leves a los que no se les ve afectada la calidad de vida, que no son recurrentes y solamente con cambios en los hábitos de vida, cambios en la dieta, los pacientes se mejoran. Pero hay un grupo de pacientes que tienen síntomas recurrentes, que afectan la calidad de vida o que tienen síntomas que son moderados a severos, que requieren otro tipo de manejo, manejo farmacológico o manejo terapia psicológica de ayuda, etcétera, y que son los pacientes más difíciles de tratar. La piedra angular del tratamiento en estos pacientes es la relación médico-paciente. Es quizás la intervención no farmacológica de mayor impacto y es la que podemos nosotros modular desde el consultorio. Como vemos, se ha dicho mucho y, como decía el doctor Cañadas, se ha investigado mucho, pero en la práctica clínica, de pronto lo que ha demostrado que mejora más a los pacientes es la buena relación médico-paciente. El paciente satisfecho, el paciente que cree en lo que le estamos diciendo, que se le hace una buena historia clínica y se le explica que esta es una enfermedad que es crónica, que es una enfermedad que no se va hacia la malignidad, es el paciente que va a tener más adherencia y menos va a asistir a una urgencia. Otra medida no farmacológica son las modificaciones en la dieta. Son las modificaciones que se le dan en términos generales al paciente, como evitar comidas abundantes, retirar la lactosa, excluir los alimentos a los que el paciente es intolerante a estos alimentos. Generalmente, en la consulta se deben establecer hábitos de alimentación del paciente y ver qué errores está cometiendo. Y así como que personalizar la dieta al paciente. Eliminar el uso de dulcurantes, no consumir demasiadas grasas, a veces las frutas que el paciente malinterpreta como un alimento sano no lo es y si tiene estreñimiento utilizar fibra. Todo esto ha demostrado que reduce síntomas. Y también se mencionó previamente en la conferencia anterior que se deben evitar las dietas pesadas, los FODMAPs. Esto tiene más o menos 20 años. Son los alimentos que son difíciles de digerir y que producen mucho gas. Son un grupo de carbohidratos de cadena corta, monosacáridos, oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y algunos polioles que se fermentan fácilmente y que van a producir bastante distensión y gas. Una recomendación cuando se bajan estos, el consumo de estos alimentos va a impactar en los pacientes que tienen distensión, tienen dolor abdominal y tienen diarrea. Esta es una recomendación fuerte a favor de las guías para el manejo del intestino irritable que es de la Asociación Colombiana de Gastroenterología que están publicadas y a las cuales se puede acceder en la página web de la asociación. Ya esto lo había mostrado el doctor Cañada. Los alimentos llegan al intestino. Son alimentos que se comportan como prebióticos. Se fermenta, producen gas, interactúan con las bacterias y van a producir la distensión y el malestar en los pacientes. ¿Qué se hace para la dieta, manejar estos pacientes y la dieta baja en forma? Se le retiran al paciente todos los alimentos que ya había mencionado previamente durante 6 a 8 semanas. Una vez el paciente tiene resolución de los síntomas, se comienza una reintroducción gradual de estos alimentos y de esta forma se va a determinar la tolerancia individual de cada paciente a este tipo de alimentos. En términos generales, lo que se hace es retirar los alimentos que producen gas, evitar lácteos, la dieta baja en forma, y aquí vemos un listado de pacientes que pueden consumir y que son bajos en forma los pacientes que son los alimentos que tienen bastantes forma. Yo pienso, esto es complicado y a veces le pregunta a uno el paciente qué como, qué no como. Esto se debe individualizar y se debe hacer de la mano con la nutricionista, pero tiene que haber interacción y correlación entre la nutricionista y el médico que ordena la dieta. El tratamiento farmacológico cuando se compara con el placebo ha demostrado que es muy útil y que los pacientes, el doctor Cañada hablaba que los pacientes con intestino irritable o en el síndrome de intestino irritable posinspeccioso no se incluía el bloating como un síntoma específico. Yo pienso que todos estos pacientes dentro de los desórdenes funcionales del intestino, llámese estreñimiento funcional, diarrea funcional, el síndrome de bloating y distensión que es un síndrome aparte y el intestino irritable con los diferentes subtipos no son estáticos, se superponen el uno y generalmente está uno superpuesto al otro y es un ciclo completo de síntomas. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar a los pacientes dependiendo el síntoma que prevalezca en el momento de la consulta porque los mismos pacientes pueden presentarse con diarrea, pueden presentarse con estreñimiento y es cierto que muchos se quejan del bloating. El bloating, a diferencia de la distensión, es una apreciación objetiva y el bloating es el paciente dice, doctor, me siento el abdomen distendido, estoy soplado, me tengo que soltar el pantalón y se toque, el paciente realmente no está distendido. Es más, es una percepción, una asociación. Los pacientes que tienen estreñimiento, como una medida general, todos los pacientes que tienen intestino irritable deben hacer ejercicio y se han hecho estudios y se ha hecho seguimiento de pacientes controles y pacientes que hacen ejercicio y estos pacientes se mejoran de los síntomas del intestino irritable. La utilización en pacientes con estreñimiento de los laxantes osmóticos tipo lactulosa, la leche de magnesia, todos son muy baratos, pero tienen el problema que producen mucho efecto secundario. Entonces, son pacientes que uno les empieza este laxante, les funciona, pero de pronto se llenan de gases. Mi recomendación es que se vayan titulando y se vaya aumentando o incrementando la dosis y parar en el momento en que comienza a tener efecto secundario. El polietilén glicol es un laxante osmótico, es barato, a dosis de 17 gramos al día. Un sobrecito se utiliza una o dos veces al día. De igual forma, también tiene los mismos efectos secundarios. Cuando se compara con el placebo, podemos observar que mejora, disminuye la consistencia, mejora la consistencia de las deposiciones y cuando se compara la sensación de dolor y de distensión, es igual al placebo. O sea, no sirve para esto. La fibra era la panacea. A los pacientes que tienen estreñimiento se les puede recomendar fibra, que es inocua, no tiene efecto secundario, se puede dar en embarazadas, etcétera. Pero cuando se lleva esto a estudios, a metaanálisis, no es mucha la diferencia que tiene la fibra, el beneficio con el placebo. Y realmente la que sirve es la fibra que es hidrosoluble, la que es soluble. El salvado no tiene ninguna utilidad y el psyllium se utiliza en dosis de 3 gramos que se puede dar divididas y se puede dar hasta por 4 semanas. Cuando el paciente no mejora con esto, hemos utilizado laxantes, podemos pasar a otro grupo de medicamentos como los activadores de los canales del cloro, el lubiprostone, los agonistas de la guanilato ciclasa y los agonistas de los receptores 5HT4, el tegacerot, que fue mencionado previamente. De estos medicamentos contamos con el lubiprostone. El resto de medicamentos no los tenemos aquí en Colombia y el tegacerot fue retirado por algunos eventos de colitis isquémica, pero era un medicamento que era fabuloso. Reducía dolor abdominal, mejoraba estreñimiento, mejoraba sensaciones y los pacientes prácticamente a todos los iba bien. Yo no me enteré de ningún caso de colitis isquémica ni de obstrucción intestinal, etc. Pero realmente fue retirado ya hace bastantes años en todo el mundo. Esta es la forma como actúan el lubiprostone. El lubiprostone en el estreñimiento se da en dosis de 8 miligramos cada 12 horas, activa los canales de cloro que están localizados en el borde apical del enterocito y permiten la salida del cloruro que arrastra el sodio y este pasivamente arrastra agua y va a fluidificar las deposiciones. De esta forma actúa el lubiprostone. En dos ensayos multicéntricos controlados, comparándolo con placebo, en pacientes respondedores, miren cómo mejoran los pacientes del disconfort abdominal, del blotting, de la constipación y en la consistencia de las deposiciones. La linaclotida, como el plecatinide, tampoco los tenemos nosotros. El mecanismo de acción actúa en receptores de guanilato o ciclasa en el borde apical de la célula, activa el GMP cíclico y este abre canales de cloro. La salida del cloro arrastra sodio, agua y también tiene otro mecanismo de acción que es inhibir el dolor cuando estimula las fibras nerviosas moduladoras de estas sensaciones. El estreñimiento, en resumen, si el paciente tiene síntomas leves, moderados a severos, vamos a utilizar escalonadamente estos medicamentos. Las decisiones clínicas se fundamentan en los síntomas en que están prevaleciendo o que acompañan al estreñimiento. Tener en cuenta los tratamientos previos y la motivación y la clínica que es muy importante la relación médico-paciente como piedra angular del tratamiento que ya les había dicho. Pacientes que tienen síntomas moderados a severos, el lubiprostone, y considerar algunos pacientes que son refractarios al tratamiento, mirar si el paciente no está presentando trastornos defecatorios como la defecación disinérgica o algunas otras patologías. En el mixto, utilizar combinación de medicamentos, etc. Cuando los pacientes tienen diarrea, se utiliza, este es un medicamento viejito, la alomeramida, es un agonista opioide débil, tiene muchas ventajas. Aumenta, disminuye la, aumenta la absorción de iones de agua, aumenta el tono del efínter anal interno, disminuye peristaltismo, prolonga el tiempo de tránsito. Cuando se compara con el placebo, el beneficio es bastante, sirve en el intestino irritable tipo diarrea, sirve en la incontinencia. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza hasta, se pueden utilizar hasta 8 tabletas, la dosis máxima es 16 miligramos al día, y es un medicamento que se puede utilizar por razón necesaria. Esos pacientes que tienen aumento del reflejo gastrocólico y que se tienen que devolver a su casa para, porque quieren ir al baño. En estos pacientes funciona muy bien utilizar este medicamento una hora antes de que salgan de su casa. Se pueden utilizar dos tabletas y se pueden llevar el medicamento para la calle también. Los secuestrantes de ácidos biliares, los pacientes que tienen intestino irritable de tipo diarrea o pacientes que tienen diarrea funcional, el 50% de estos pacientes van a tener una mala absorción de sales biliares. Existen varios secuestrantes de sales biliares. Nosotros contamos con la colestiramina que viene en sobres de 4 gramos. Se puede utilizar dos o tres veces al día, pero tiene también la limitante de los efectos secundarios que puede producir distensión. La idea es titular a estos pacientes, empezar con dosis bajas, y ir subiendo hasta que el paciente mejore de la diarrea. Ahí comparado uno de los secuestrantes, cómo mejora la consistencia de las deposiciones. El alocetron es un antagonista de los receptores 5HT3. Este medicamento no lo tenemos en Colombia y se ha utilizado básicamente en pacientes de sexo femenino que tienen síndrome de intestino irritable de tipo diarrea. Él actúa en una forma en que modula la actividad aferente visceral, disminuye motilidad, secreción y mejora el dolor abdominal. Problemas con este medicamento que ha tenido como efecto secundario colitis isquémica y complicaciones del estreñimiento severo, por lo cual se ha restringido su uso en los Estados Unidos. Hay que tener una autorización y un permiso especial para ordenar este medicamento. Cuando se compara con los controles, en este meta análisis también observamos cómo mejora en estos pacientes. El uxadodine es otro medicamento que se utiliza en la diarrea, combina un efecto agonista de los receptores opioides mu y es antagonista de los receptores delta. Mejora dolor, mejora consistencia de las deposiciones, pero también un porcentaje de 0.3 que es mínimo, pacientes presentaron pancreatitis y no se puede utilizar en pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia hepática o que han presentado alcoholismo o que son colesistectomizados. La rifaximina en pacientes que tienen dolor y distensión hace parte del tratamiento con antibióticos y ya estamos interviniendo la flora intestinal. Este es un antibiótico derivado de la rifampicina que tiene acción eminentemente luminal, la absorción es muy poca, es menor del 1% y se utiliza cuando tenemos un paciente que tiene diarrea, un intestino irritable que tiene diarrea, tiene dolor, tiene distensión y que no ha respondido al uso de antiespasmódicos, antidepresivos o a la dieta FODMAP y se puede usar en dosis de 1.100, 550 miligramos cada 12 horas durante dos semanas. Esto mejora el 50% de los pacientes y los síntomas del intestino irritable. Cuando se da dosis hay una presentación en el mercado de 400 miligramos que se puede dar cada 8 horas por 10 días, también se ve cómo mejora a los 10 días de tratamiento el bienestar global y toda esta sintomatología. Este metaanálisis de 5 ensayos también demuestra cómo es mejor la rifaximina en todos estos estudios 1.5 veces más que el placebo, en la mejoría de los síntomas globales. Con la rifaximina se puede hacer un retratamiento. Inicialmente es importante la mejoría, pero después de dos a tres semanas, el paciente, dos, tres, cuatro semanas, el paciente puede presentar síntomas y se utiliza un nuevo retratamiento que esto prolonga la mejoría de estos pacientes. Hemos escuchado desde el día de ayer conferencias sobre probióticos, todo lo que se ha dicho de la flora intestinal, etc. Estas recomendaciones de ROMA 4 no son recomendados en forma rutinaria y están asociados a mejoría de síntomas. Se han hecho desde el 2016 hasta que fue cuando se publicó el consenso de ROMA ya bastantes estudios y ayer el doctor Sigue representaba los beneficios del bifodacterium infantilis en síntomas como la distensión, el dolor. Entonces, yo pienso que esto va a cambiar y que hay que ser un poquito más abiertos a la utilización de los probióticos. La idea es buscar como cepas que sean más efectivas y que sean más benéficas para cierto tipo de síntomas y eso es lo que se está dilucidando las personas que están trabajando en esto en el momento. ¿Qué sucede en términos generales con los probióticos? Por ejemplo, en este estudio de 9 revisiones sistemáticas y 35 ensayos controlados, 29 formulaciones específicas. Ustedes ven el boom de aparición de probióticos. Todos los meses sale un probiótico diferente y llegan al consultorio nuestro y dicen que este es el mejor, que este es el que sirve, que esto hay que revisarlo con mucho cuidado. Sin embargo, miren lo que sucede con estas 29 formulaciones. 12 de 29, o sea, solamente el 41% no tenían efecto sobre síntomas. ¿Qué sucede? Esto habla de la heterogeneidad de los resultados y lo que nos confunde a todos y lo que confunde la literatura en este sentido. Yo pienso que lo que dijo el consenso de Roma IV a este respecto cuando hace cuatro años, ellos no, se aconseja que los probióticos no son beneficiosos para los síntomas del intestino irritable. Esto se está evaluando actualmente a través de los estudios que se están realizando y que si se selecciona se debe dar un solo probiótico y se debe controlar sus efectos. La idea es que nosotros nos familiaricemos, revisemos la literatura y ver el beneficio que podemos obtener. Los probióticos no son baratos, pero de pronto nos benefician a determinados pacientes que deben ser bien escogidos para no, por decirlo así, dañar lo bueno que puede ser un producto. Importante que Roma IV dijo, estos son medicamentos que son seguros y yo creo que nos deben hacer confiar más en ellos. Entonces los pacientes que tienen diarrea hay que tratarlos con dieta, antidiarréicos, se pueden utilizar antiespasmódicos y dependiendo del grado de severidad que tenga la diarrea se pueden utilizar los medicamentos que ya les mencioné. Cuando hay dolor abdominal, la mayoría de los medicamentos utilizados son los antiespasmódicos y yo pienso que nosotros tenemos, siendo un país tercermundista, tenemos casi todos los antiespasmódicos que existen, incluso en la literatura americana la trimeutina prácticamente no existe y son pocos, pero yo pienso que todos los que estamos aquí tenemos bastante experiencia, tanto médicos como pacientes con la trimeutina, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos mirar ahí? Ellos sirven y ellos también tienen un soporte bibliográfico importante. Yo pienso que a la hora de escoger un antiespasmódico debemos tener en cuenta esto. Cuando se usa, cuando sea necesario, cuando predomine el dolor y si el paciente tiene, por ejemplo, un síndrome intestino irritable con estreñimiento y después de corregir el estreñamiento el paciente persiste con dolor, pues se utiliza un antiespasmódico. Si el dolor persiste a pesar de utilizar antiespasmódico, se puede cambiar a un antidepresivo. En los pacientes, por ejemplo, este tipo de pacientes que tienen intestino irritable moderado a severo, que no tienen estreñimiento y tienen distensión abdominal, que no responden a todas estas terapias, se puede utilizar la rifaximina. Yo pienso que el paciente con intestino irritable es un paciente dinámico y nosotros nos debemos familiarizar y conocer todas estas terapias y no encasillar a los pacientes en terapias exclusivas en nuestra cabeza. En cuanto a los antiespasmódicos, hay previsión de factores estresantes con efectos exacerbantes conocidos. Si ustedes conocen a su paciente con una buena historia clínica y son pacientes recurrentes de consulta de años, ya el paciente identifica que le va a desencadenar las crisis. Ya nosotros podemos decirles, vas a tomar tal medicamento y utilizarlo en esta forma y de pronto es el que más resultado da. Y tengan en cuenta lo que les había mencionado del efecto placebo en esta patología. La meberina, el pinaverio, la iosina, todo esto hacen parte del armamentario, son calcio antagonistas, relajen el músculo, quita dolor. En este metanálisis de 2.500 pacientes mexicanos, lo hicieron individualmente con cada uno de estos antiespasmódicos e inclusive con algunas combinaciones y vemos cómo en los desenlaces dolor y distensión fue mejor que el placebo. Este es un estudio de pinaverio comparado con placebo. Puede ser tan bueno, miren que a la segunda semana hay tasas de respuesta mucho mejor que el placebo y puede ser utilizado como medicamento de primera línea en casos escogidos. Este es otro estudio mexicano, a la publicación, cuando lo revisé solamente había 100 pacientes, esto estaba como en proceso, pero mostraba las bondades del pinaverio con la simeticona en pacientes con diarrea y síndrome intestinal irritable mixto, mejorando dolor y distensión abdominal. Quiero mencionar los antidepresivos que ya se habían mencionado previamente, que no solo estos medicamentos que el doctor Drosman llama neuromoduladores tienen efecto en el sistema nervioso, sino que tienen propiedades analgésicas independientes, analgesia visceral e inclusive pueden tener algo de efecto sobre la motilidad porque tienen propiedades anticolinérgicas, entonces pueden servir para disminuir el tiempo de tránsito intestinal. Hay cuatro neuromoduladores principales que son los antidepresivos tricíclicos que tienen efecto en los pacientes que tienen trastornos gastrointestinales funcionales y se utilizan como medicamento de primera línea cuando el dolor es el síntoma predominante en estos pacientes. Los inhibidores de recaptación de serotonina, floxetina, sertralina, etc., cuando los pacientes tienen el trastorno gastrointestinal funcional y presentan ansiedad, depresión, fobias que son preprodominantes en estos pacientes. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como son la duloxetina, la benz de la facsina, estos se utilizan cuando los antidepresivos tricíclicos están contraindicados o tienen un efecto secundario y cuando predomina el dolor como síntoma en el trastorno gastrointestinal funcional. Los antidepresivos tetracíclicos se utilizan, a veces hay superposición del intestino irritable con la dispepsia y yo creo que estos son medicamentos ideales en este sentido, en pacientes que tienen saciedad temprana, náuseas, vómitos, pérdida de peso o que inclusive pueden tener trastornos de sueño. Yo pienso que nosotros nos debemos familiarizar con estos medicamentos y una recomendación es que se deben iniciar a dosis bajas y van siendo ajustadas las dosis de acuerdo a la tolerancia. Muchas veces, particularmente en mi consulta, yo remito al paciente al psiquiatra, pero remitir al paciente al psiquiatra, que es uno de los tipos de terapia de apoyo para estos pacientes, puede ser traumático para el paciente. Entonces, tenemos que ver cómo le decimos esto al paciente. Cuando se comparan con placebo, los antidepresivos en pacientes que son de síntomas recurrentes y que no han respondido a otras patologías, lo hacen una... se mejoran notablemente. Las terapias alternativas en estos pacientes no tienen un soporte científico suficiente, el yoga, la hipnosis, la acupuntura, etc. Entonces, podemos ver la cantidad del armamentario que tenemos para manejar a los pacientes. Yo pienso, como dijo el doctor Cañada, que la piedra angular del tratamiento es la buena relación médico-paciente y es la forma como podemos manipular de mejor manera a nuestros pacientes. Les recomiendo este algoritmo del manejo del síndrome de intestino irritable que está en las mismas guías colombianas. Aquí está resumido todo esto y una forma muy práctica cómo podemos llegar al mejor manejo de estos pacientes. Para llevar a casa, es muy frecuente, recuerden lo que les dije de la cantidad de pacientes que vemos diariamente, altera la calidad de vida, no hay un marcador biológico, ojo con los criterios clínicos que deben ser bien visualizados y si existen síntomas de alarma, intervenir a estos pacientes, tratar el síntoma predominante y yo pienso que el futuro es la microbiota intestinal y los probióticos y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Carmona por su excelente conferencia. Invitamos al doctor Alejandro Concha.